Bienvenidos a Boston, Massachusetts. En este video te llevaremos a descubrir lo mejor que esta ciudad tiene para ofrecer. Desde su increíble legado histórico hasta su moderna ciudad y escenarios culturales únicos. Si estás buscando qué hacer en la ciudad de Boston, estás en el lugar correcto. Acompáñanos mientras exploramos las atracciones imprescindibles, los sabores locales y las experiencias que no te puedes perder en esta ciudad llena de encanto y tradición. Saludos y bienvenidos a un video más. Yo soy Yader, bienvenido a mi canal. En este video te quiero hablar sobre la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts. Bien, ¿dónde está ubicada esta ciudad? Esta ciudad es una de las ciudades más nórdicas de los Estados Unidos. Nosotros fuimos en invierno. Es una ciudad bastante amigable con lo que es el transporte. Es fácil moverse en esta ciudad. Nosotros todo el recorrido lo hicimos en transporte público. Nos hospedamos en un hotel Marriott que está ubicado cerca de la terminal de transporte. Por ende, desde el hotel nos llevaban a la terminal de transporte y desde ahí nosotros compramos una tarjeta para movilizarnos por toda la ciudad. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar este shuttle, que es el que me va a llevar a la estación de tren y luego vamos a tratar de llegar a la Universidad de Harvard. Bueno, ya estamos en la estación de tren. Estamos exactamente en este lugar. Ahora tenemos que tomar un tren que nos lleve hacia este punto para luego cambiar a otro tren que nos va a llevar a la línea roja, esta. Y entonces vamos a subir hasta este lugar, la Universidad de Harvard. Bueno, en esta máquina es donde compramos las tarjetas para tomar el subterráneo y el transporte. Ahora, como ves acá, tienes a Buy a Charlie Card. Ahora, si no hablas inglés, no problem. Presionas aquí Español, compras una Charlie Card, te vas aquí. Luego de comprar nuestra tarjeta, iniciamos nuestro recorrido rumbo hacia la ciudad de Cambridge en el estado de Massachusetts. Este recorrido lo hicimos completamente en transporte público. Tomamos el subterráneo y luego caminamos hasta la universidad. Bienvenido al campus universitario de Harvard, la universidad más antigua de los Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo. Este campus está ubicado en la ciudad de Cambridge y como dato curioso, por cada 100 estudiantes que aplican, solamente aprueban 5. Su campus histórico y su ambiente académico han sido el hogar de numerosos premios Nobel, presidentes y líderes globales. Con su excelencia en investigación y su rica tradición, Harvard es sinónimo de innovación y legado académico. Altamente recomendado que vayas a ver este lugar. Luego de conocer la universidad de Harvard, regresamos al centro, a lo que es el distrito financiero. A esta hora ya era hora de almuerzo, por ende buscamos algo que comer. Nosotros optamos por la comida rápida y nos fuimos a un lugar que se llama Five Guys. Las mejores hamburguesas de la región o las mejores hamburguesas del lugar las encontramos en este sitio. Ahora nos encontramos en el distrito financiero y vamos a hacer algo muy importante, vamos a comer. Y nos recomendaron un lugar que se llama Five Guys. Dice que vende las mejores hamburguesas de la región, así que vamos a probarlos. A ver, ¿qué tal? Vamos a probar la verdad. ¿Está rica? ¿Está rica? Está rica. Una Coca-Cola normal. Para que tengas idea, en este lugar puedes armar los combos a tu gusto. Nosotros elegimos una hamburguesa compañera de papas fritas y una Coca-Cola y el precio fue de 15 dólares. Bueno, las papas las sirven en vasos. Bueno, la verdad es que ya me compré unas cuantas, tenía mucha hambre, pero así son las papas. Bueno, ahora vamos a probar la hamburguesa. Vamos a ver qué tal con las mega hamburguesas de Five Guys. Para que la vean, una hamburguesa con queso, tiene bacon y cebolla, es una hamburguesa doble. Vamos a probar. Para que la vean, con queso, tiene queso. Vamos a probar. Vamos a probar. Música Higosa, buena carne. Me echó en el bacon crispy. Música Música tiene mucha historia. Por ende, en el distrito financiero vas a poder apreciar parte de la historia de esta ciudad. ¿Sabías que esta ciudad es conocida como la ciudad intelectual? Y esto se debe a que aquí se fundó la primera escuela de Estados Unidos, conocida como la Escuela Latina de Boston. Otro dato curioso es que en esta ciudad se inició la primera batalla para la independencia, cuando los moradores iniciaron el famoso motín del té. El motín del té consistió en una protesta que iniciaron los moradores de esta región en contra de las altas tasas de impuestos que le imponía el gobierno de Inglaterra. Los moradores decidieron tomar todo el cargamento de té que venían en los barcos de los colonizadores y lo arrojaron al mar. Esa es una de las razones por la cual en este país se toma más café que té. Si te está gustando este video dale me gusta, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para informarte cada vez que subo contenido como este. ¡Suscríbete! Ahora nos encontramos en el acuario de New England. Acompáñame a ver qué encontramos. Vamos a buscar algo de comer y nos recomendaron un lugar que se llama Quincy Market. Justo aquí atrás de mis espaldas. Vamos a ver qué tal. Este mercado está situado en el centro de Boston. Se construyó entre 1824 y 1826 para dar cabida a la gran cantidad de vendedores y clientes. Fue el primer gran proyecto de Boston tras convertirse oficialmente en ciudad y recibió el nombre del alcalde Josiah Kenzie. Aquí en Boston hay un platillo muy popular que es una crema de ostiones. Mira, y te la sirven de esta manera dentro de un pan y adicional tienen unas galletitas para acompañarlo. Luego de visitar el mercado pasamos a tomarnos unas cervezas en un bar de la localidad. ¡Amarga! Este fue el recorrido que nosotros hicimos en la ciudad de Boston. Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Y te veo en el próximo video.